Vamos a donde las hojas, si pone mucha atención Puedes ver a Darwin Jr. y sumarte a su pasión Porque quema la tierra, cuantos animales hay Que son los dolores y las olas del calor El planeta está cambiando Alarma de cambio climático Ese es mi sobrino Nada de esto no es bruta, que el peligro de infección Hay que salvar el planeta y ponernos en acción Planeta Darwin De un momento a otro llueve mucho Bueno, acá también, pero... Hola Darwin, veo que entraste en la era digital Estoy chateando con un amigo Así es Darwin, el tiempo está cada día más loco y cambiante ¿Loco cómo? En cualquier momento puede venir un gran viento ¿Viste eso? Eso fue un loco fenómeno meteorológico extremo Suena como a tirarse en paracaídas ¡Jerónimo! Bueno, son fenómenos muy extremos, pero no son un juego Los fenómenos meteorológicos extremos son eventos climáticos inusuales de una estación Como olas de frío o calor Sequías extremas y huracanes que causan importantes daños e incluso víctimas mortales Y siempre han existido Así es, pero a raíz del cambio climático Cada vez ocurren con más frecuencia e intensidad Fenómenos meteorológicos extremos Esos son inventos de las noticias Y los youtubers Y el hip hop Están cayendo unas gotitas Ahora van a decir que esta es una lluvia ¡Extrema! ¡Yohini! ¡Cocota extrema! ¿Viste eso? Granizos en primavera Un fenómeno poco común en Chile ¿Y por qué se le ocurrió venir ahora? Estos fenómenos que ocurrían muy de vez en cuando Ahora son más frecuentes Lo que se relaciona con el cambio climático ¿Otra vez? ¿Y qué más puede pasar en Chile? Aluviones en el norte que son como ríos de barro y piedras Lluvias torrenciales que en muy pocas horas ¡Inundan todo! Sequías y olas de calor en la zona central Que arruinan las cosechas Y mata de sed a algunos seres vivos ¡Mamita! Trombas marinas y mini tornados en el sur Y la disminución de los glaciares en el extremo sur ¡Como en el clima tropical de mi amigo! ¡Ranas al pil pil! ¡También lluvias torrenciales! Sí, acá también están sucediendo los fenómenos meteorológicos extremos Bueno, habrá que estar pendiente de lo que pasa en Chile ¡Y muy preparados! ¡Humos! 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 Gracias por ver el video.